La primera intervención va a estar a cargo de Jorge Luis Serrano Salgado, que lo hace desde París. Queridas y queridos amigos, reciban un cordial saludo de mi parte. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación de Susana Cel para participar de esta publicación y también agradecer a Gabriel Llanone por toda la coordinación y el contacto. De igual forma, vaya mi afectuoso saludo para Fernando Sierra e Isabel Ramos y para todos los participantes. La presentación de esta publicación en el contexto electoral que vivimos en el Ecuador adquiere otro significado, pues si bien los acontecimientos están en marcha y cambian vertiginosamente, nos enfrentamos en la práctica a la posibilidad de continuar con las políticas de apoyo, con la discusión de este tipo de políticas públicas o de entrar en una etapa en el futuro cercano de franca eliminación, no sólo de políticas culturales, sino del Estado y sus instituciones bajo la lógica neoliberal que representa el banquero y que también conocemos en el Ecuador. No puedo dejar de hacer fuerza en ese sentido desde aquí para que todos, para que el pueblo ecuatoriano desde la memoria de lo que fue el salvataje bancario, la dolarización, la crisis migratoria, nos permita, le permita al país continuar en la senda del progresismo, el cual tenemos que depurar y corregir, por supuesto, pero evitando el salto al vacío. Una de las más conocidas metáforas de Baudrillu habla sobre las dos manos del Estado, una mano derecha y una mano izquierda. En efecto, se dice que el Estado capitalista post-welfar o post-benefactor actúa como si tuviese dos manos. Una mano derecha, usualmente encarnada por el Ministerio de Economía, de Hacienda o de Finanzas, el Banco Central, pero también por el Ministerio de Defensa y la Seguridad Interna, que tienen mayor poder, manejan y controlan la eficiencia y se encargan de promover los intereses privados. Las áreas sociales de los gobiernos son la mano izquierda, esa mano que se ha fortalecido los últimos 10 años en el Ecuador a raíz del proceso constituyente. Normalmente esa mano está desmañada, es torpe, es insuficiente para palear lo que trama la derecha. Esa mano izquierda del Estado tiene que suplir las insuficiencias más intolerables de la lógica del mercado, muchas veces sin contar con los medios para llevar a buen término su misión. Es lo que sucede actualmente en Europa en la discusión del Estado de Bienestar o su desmantelamiento. Las políticas culturales evidentemente forman parte de esa mano izquierda, y ya podemos imaginar, o no quiero ni imaginarlo, lo que pasaría en el Ecuador en el gobierno de un banquero. Para volver a la reflexión sobre la publicación, quisiera decir que estamos ante un documento de consulta obligada por parte de expertos e investigadores de la materia, pero también para las autoridades y funcionarios públicos vinculados al fomento y a la regulación del cine y el audiovisual en América Latina. En ese contexto, me permito recomendar que esta publicación sea presentada formal y oficialmente ante la CASI, la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, en alguna de las dos reuniones anuales que tiene este organismo, que pueda ser entregada en persona a cada una de las autoridades que forman parte del organismo. Creo que desde una perspectiva tanto académica, cuanto técnica y política, el documento plantea una reflexión muy importante que contextualiza desde nuestras realidades los puntos de encuentro de conceptos tales como comunicación, tecnología, políticas públicas para el cine y el audiovisual, su regulación, su producción, el consumo en la región, y su problemática y subordinada interrelación con la gran industria cultural hegemónica mundial, lo cual arroja como resultado un estado del arte o diagnóstico de la situación latinoamericana muy importante y oportuna. Hay varios desafíos a los que nos enfrentamos en esta materia, y uno de ellos es superar el romanticismo y la ingenuidad con la que se han asumido normalmente la discusión de políticas culturales en nuestros países, romanticismo de inspiración de los estudios culturales que han estado embrujados por esas posibilidades de hibridación de culturas, que está muy bien, pero han ignorado las relaciones de poder presentes y ocultas en tales dinámicas, y la ingenuidad de las autoridades y profesionales que han hecho énfasis, sobre todo en los resultados sociales y culturales, que son fundamentales sin duda, pero que han impedido entrar en discusiones más profundas que permitan afectar y regular el mercado, que es el terreno donde se construye el hábito de las mayorías, que es el terreno donde se naturalizan los relatos, y es el terreno en disputa. No debemos olvidar eso. Precisamente la formación de hábitos se produce desde la infancia, y por eso creo necesario apuntar a políticas públicas que incidan a nivel educativo en la formación de audiencias críticas y abiertas a la diversidad desde la más temprana edad del ser humano. A nivel mundial, los puntos fuertes que marcan el debate este momento tienen que ver con la crisis de la globalización capitalista, cuya biosfera y matriz de hegemonía cultural es audiovisual. Hay que tener claro que la disputa no es tecnológica, o no debemos llevarla a ese terreno en todo caso para nosotros. La disputa está en los relatos, en las historias, en la dramaturgia, usando esa tecnología que se produce en otros lares. Relegar el debate a la tecnología para nosotros podría no ser estratégico, porque si bien democratiza la producción creando el fantasma de que cualquiera puede producir sus contenidos, aunque en la práctica no sea así, pues concentra en la realidad la distribución de esos contenidos a pesar de la convergencia tecnológica y la multiplicación de pantallas, reduciendo en la práctica nuestro margen de acción real. Hablar de industria cultural significa hablar también del problema de la dependencia y la soberanía, y en nuestro caso de las asimetrías de la integración, como bien lo dejan ver los artículos de la publicación que recogen esa diversidad del panorama regional. Es importante destacar que en materia de fomento podemos identificar políticas e iniciativas presentes a nivel continental, lo cual quiere decir que nuestros estados y sociedades han comprendido en su conjunto la importancia estratégica de contar con una producción audiovisual propia para todas las pantallas disponibles. Sería muy interesante en ese sentido poder proponer algún tipo de iniciativa de fomento desde la UNASUR, que sea complementaria de lo que ya existe con el programa de Ibermedia en la ACASI, y que podría aplicarse antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, las asimetrías son importantes y ese es el principal obstáculo para nuestra integración. Asimismo, creo que sólo cuando hayamos agotado la discusión sobre el fomento regional podremos pasar a discutir plenamente las necesidades de regulación de los canales de distribución, ya sean estos tradicionales o en medios digitales, sin olvidar que en esta materia somos la región más rezagada en el mundo. En fin, creo que hay una amplia gama de posibilidades de debate y la publicación hace un aporte que va a durar en el tiempo. Por ese motivo, vaya nuevamente mi felicitación y saludo para todos ustedes mis deseos de éxitos a esta publicación. Hago votos finalmente para que en materia política y electoral los ecuatorianos sepamos identificar qué es avanzar sobre lo avanzado o el suicidio colectivo. Un abrazo. Bueno, yo los dejo entonces con Francisco Sierra, editor de Chasqui y director general de CIEPAL. Muchas gracias, Isabel. Primero, como sabrán o son conscientes, editar una revista con tanta antigüedad como Chasqui durante tanto tiempo es una tarea colectiva difícil. Yo diría que cada vez más compleja en la era digital. Así que voy a empezar primero por agradecer, ¿no? Por agradecer a todo el equipo humano de CIEPAL empezando por el coordinador editorial, por Gabriel, que hace un trabajo artesanal, cuidadoso, metódico, muy importante para garantizar la calidad de Chasqui. A Arturo, al equipo de maquetación, a Noemí, en las labores de edición y revisión de contenidos, a Ross, en fin, a todo el equipo humano que hace posible la edición de Chasqui. En segundo lugar, a Susana, porque aceptó el compromiso que no es un compromiso menor. Se trata de seleccionar, de impulsar, de preparar la presentación, introducción conceptual al monográfico. Es decir, es un trabajo también que requiere el arte, la labor artesanal de un académico y que ha hecho de manera magnífica, como podrán ver una vez se aproximen a la lectura del monográfico. Yo creo que es un tema central. Cuando se reunió el Consejo de Redacción hace un año, siempre planificamos de un año para otro los monográficos de Chasqui, no hubo lugar a dudas. Todos tuvieron unanimidad de que había que dedicar un monográfico al audiovisual, a la política pública, al cine, quizá por el momento que estamos pasando de transformaciones. Pero también por lo que señalaba Isabel, de algún modo se construye el imaginario, la ciudadanía, nuestra cultura política a partir de las imágenes. Y por tanto, la política sobre la producción de imágenes, sobre el audiovisual, sea el cine, el audiovisual, televisivo, es fundamental. Muchos de los debates los señalaba ahora Serrano respecto a las elecciones en Ecuador, las políticas de autorrepresentación, el famoso problema del criollismo, las clases medias, más allá de películas como Prometeo Encadenado, tienen que ver con la producción de los imaginarios, con la producción de las imágenes. Y por tanto, con la política audiovisual en esta materia. Yo tuve la suerte de conocer hace muchos años a Susana casualmente, porque fue en un evento, en unas jornadas que nos invitaron en la Universidad Complutense, creo que fue en Somosaguas, en la Facultad de Ciencias Políticas. 10 años, yo no llevaba la contabilidad. Hace 10 años nos conocimos en unas jornadas con el bueno de Ariel Jerez, que ahora es diputado de Podemos, y para debatir este tema, yo me había quedado en la tradición del tercer cine latinoamericano, de una visión crítica, de autores como San Ginés, de Glauber Rocha, esa lectura, pero no había visto continuidad hasta que encontré a Susana y vi que había una producción teórica, práctica, empírica, sobre la producción de imágenes en esa perspectiva crítica. Durante esa transición con Susana tuve también el gusto de compartir muchas experiencias con Octavio Getino, que fue autor, colaborador de nuestra revista Grupo de Investigación, de redes.com, discutiendo sobre justamente políticas del audiovisual, en ese observatorio que lideró sobre políticas culturales en la ciudad de Buenos Aires, y que tantos productos y tan inteligentemente pudo articular su análisis de política pública y su impacto en el territorio y en el desarrollo. En el editorial apunto algunos elementos que me parece que son fundamentales y que la intervención anterior se insistía. Una que creo que es fundamental para discutir la política audiovisual es la emergencia de nuevas pantallas. Es decir, la innovación tecnológica ha supuesto una transformación radical de la economía política, del audiovisual, de la propia estructura del sistema audiovisual. Empezando por lo más elemental o la superficie, que son el cambio en los géneros y en las estéticas. Se dice que ahora el verdadero audiovisual, cinematográfico, se hace en la televisión, más que en la propia industria, en crisis, en el modelo de negocio o paradigma de Hollywood, justamente por los altos costes de royalties y de derechos de imagen de gran parte de las celebridades de la industria hollywoodense. Ha habido una transformación, la está viendo, con el apagón analógico y la televisión digital terrestre que multiplica la oferta de manera exponencial. Es decir, las horas que hay que producir de audiovisual nos sitúa ante una expansión ilimitada del mercado. Yo pondría entre paréntesis lo de ilimitada del mercado. Ya saben que el tiempo no es infinitamente elástico y por tanto el consumo audiovisual de los receptores y destinatarios tampoco es infinito, es limitado. De hecho, en los países como Inglaterra o en España, donde primero se ha dado el apagón analógico, se ha demostrado que al final el público ve un limitado espectro de cadenas. Es decir, no amplifica considerablemente el tiempo de consumo, se incrementa un leve porcentaje en su consumo medio de televisión, de audiovisual en este caso y que duda cabe que sí altera lo que sería la lógica de distribución y de concentración de producción del audiovisual. Por otro lado, hay un descentramiento, un creciente proceso de descentralización en lo que algunos denominan hipótesis Netflix pero que plantea problemas de dependencia cultural, de dependencia ideológica, de soberanía, se hablaba. Bueno, es el caso, por ejemplo, que está viviendo Televisa que intenta promover o proyectar plataformas propias de distribución del audiovisual con un fracaso estrepitoso. Y esto sucede como Amazon. Las industrias locales se ven en una situación muy desventajosa para hacer circular o distribuir sus productos culturales. Lo interesante quizá es que en ese descentramiento del audiovisual surgen nuevas narrativas, surgen las posibilidades de una producción mancomunada, dialógica, mucho más diversa, aunque está por ver en términos de mercado las posibilidades de esta economía del audiovisual. Sí se ha apuntado un elemento que me parece importante que es la formación de los públicos. Lo digo porque en casi todas las políticas del audiovisual hay una visión que yo calificaría olímpica o de las bellas artes, es decir, de la cultura con mayúsculas. Y se desatiende los gustos y los consumos. Es decir, se promueve la creación audiovisual en algunos casos como es la política audiovisual europea con una tendencia a la creciente mercantilización porque las ayudas del programa media obligan a relacionar fondos no reembolsables, es decir, a fondo perdido del audiovisual en función del éxito en mercado. Y esto se ha traducido en el audiovisual europeo en una tendencia a que los guiones, los protagonistas, es decir, la oferta cada vez esté más homologada más homogénea, más espectacularizada, es decir, la lógica mercantil claramente definida. Pero hay elementos que sí me gustaría reseñar y que pueden ser interesantes. Por ejemplo, en la posibilidad con ciertas políticas de fomento de lenguas minoritarias o de la diversidad de nuevos creadores que tradicionalmente no accedían a los mercados. Es lo que en la política europea se denominó estrategia de redes. La debilidad de los mercados nacionales muy fragmentados unidos a través de la cooperación entre países en el propio mercado común harían posible el desarrollo de la industria audiovisual. Los resultados y objetivos no han sido muy positivos y es la situación que analizaríamos para el caso de América Latina. no ha habido no ha habido esfuerzos suficientes de cooperación no ha habido suficientes desarrollos o políticas de cooperación para la creación de redes de distribución de redes de coproducción de espacios que marquen la seña de identidad del audiovisual latinoamericano. Y sí ha habido esfuerzos quizá muy aislados dentro de la academia. Yo señalaba antes el caso del observatorio de Octavio Guetino que estrictamente no es un académico pero que ha hecho una labor de investigación de promoción del conocimiento como creador del audiovisual muy importante. Recuerdo uno de los últimos estudios sobre la conexión entre industria cultural turismo y desarrollo del territorio vinculado al tango a la gastronomía en el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires. Hay intentos iniciales por ejemplo recientemente se nos pidió a Ciespal apoyar el desarrollo del proyecto de Ecuador Field Commission para vincular ese espectro para la promoción de los espacios naturales y artísticos y creativos de lo que sea la historia del patrimonio ecuatoriano vinculado al desarrollo del audiovisual y también lógicamente la atracción de capital para el desarrollo endógeno. Pero insisto no son esfuerzos sostenidos en la política cultural en la política del audiovisual cinematográfico. y además se olvidan aspectos que pueden ser muy polémicos pero que lo señalo y en eso coincido con la lectura que en su momento hizo Martín Barbero sobre otro audiovisual que es denostado como es el caso de las telenovelas y que sin embargo constituye en lo que podríamos llamar una cultura de la tecnocumbia o de la cultura cholo pues constituye un elemento un acervo industrial poderoso y poco considerado en la política pública es más absolutamente desconsiderado que es un elemento también a tomar en cuenta. En el diagnóstico si hacen la lectura de la revista observarán que hay mucho por hacer no sólo por las autoridades audiovisuales de la región o de espacios como Mercosur que pusieron en la agenda este debate pero que no se tradujo en procesos significativos de programas y de financiación en la materia y como bien apunta en la introducción Susana en términos de economía política de una perspectiva integrada que la pertinente la pertinente espacios como el tratado de libre comercio en América del Norte el caso por ejemplo de México se ha traducido no sólo en la crisis de dependencia del audiovisual mexicano dicho sea de paso uno de los más potentes de la región y que tuvo periodos de oro que incluso fue después de Estados Unidos el más comercializado a nivel internacional por ejemplo en Europa y que actualmente no sólo por Netflix sino por el tratado de libre comercio ve peligrar su propio desarrollo del audiovisual ante la ausencia de una política pública más potente o el cambio reciente en Argentina que se va a derivar y esto lo puede explicar mejor Susana que yo pues en una pérdida de un potencial de crecimiento de producción del audiovisual argentino que ha sido importante en los últimos años de toda la revista le recomiendo especialmente el texto de Lucía Hinojosa y el de Diego Rossi especialmente en el caso de Diego Rossi porque como apuntaba Serrano el problema del audiovisual latinoamericano y de la ausencia política no es tanto la producción y es el caso de la Unión Europea se pone mucho énfasis en la creatividad en el guionismo yo recuerdo un debate con funcionarios de Bruselas que insistían es que les falta creatividad a los guionistas y creadores españoles y yo insistía en temido estructura no es un problema de creatividad y de producción no es un problema de guiones es un problema de distribución pueden hacer el mejor cine del mundo pueden tener el mejor audiovisual pero no van a tener mercado porque el mercado ya está copado por lógicas de dumping por lógicas de competencia en una industria hiperconcentrada que deja poco espacio de exhibición y que no llevaría a plantear muchos problemas yo voy a terminar mi intervención reflexionando sobre estas nuevas pantallas y la realidad del audiovisual en este escenario y que plantea varios retos el primero y fundamental en términos de economía política es que hay una nueva cadena de valor y que esto obliga a las políticas públicas reflexionar cómo producir y cómo distribuir en esta nueva cadena de valor porque si seguimos con la estrategia política pública tradicional para la exhibición en pantallas estamos perdidos no están siendo los hábitos de consumo adecuados y además esas pantallas los cines clásicos tienden a cerrarse o a una concentración mayor de la cadena de distribución segundo intentar explorar la experimentación con las nuevas tecnologías yo sé que los que son partidarios del audiovisual tradicional del cine clásico no son muy partidarios de este nuevo modo de hacer y contar o por ejemplo la producción de relatos de pequeños cortos para dispositivos móviles nosotros en el Medialace vamos a intentar promoverlo y estamos experimentando pero la tecnología obliga a otro modo de producción como sucedió con el surgimiento y desarrollo del cine mudo al nuevo cine o como sucedió con el cine panorámico y otros desarrollos industriales y tecnológicos tenemos que cambiar los modos de producción tenemos que experimentar y esto ya es un reto de política pública en tercer lugar un elemento que si analizamos en el caso de Ecuador creo que no se ha trabajado a pesar de que empieza a haber un sector público la producción de series de televisión la producción y una política pública para apoyar otro tipo de contenidos audiovisuales brilla por su ausencia y no voy a hacer referencia a la existencia de un ministro por año en el ámbito de cultura sino a la ausencia hasta hace poco tiempo de una ley de cultura y una política digamos integrada del audiovisual cinematográfico reincidir en el problema de la soberanía es decir la hipótesis Netflix los procesos de globalización en el audiovisual plantean graves problemas de soberanía cultural de producción de los imaginarios por los países y el Estado-Nación ahí tiene poco margen de maniobra en mercados globales y a escala o en grandes festivales como el que acaba de celebrarse en Berlín donde se venden derechos y donde normalmente grandes áreas geográficas tipo América Latina o África están ausentes o en posiciones prácticamente marginales en esos mercados por tanto con una crisis de soberanía en la producción de imaginarios de manera significativa y terminar con tres ideas que a mí me parecen fundamentales uno el tema del consumo los jóvenes y los imaginarios yo creo que tenemos un reto por delante de trabajar temas de la educomunicación de la cultura audiovisual se insiste y es una posición tautológica de que los consumos de los públicos los consumos medios están colonizados por el audiovisual angloamericano pero nunca se discute que esos consumos son construcciones sociales y que es posible mudar a través de una labor de educación de los públicos en otro tipo de audiovisual en Ecuador por ejemplo hay una calidad del documental extraordinaria y sería menester que el sistema educativo la enseñanza obligatoria arreglada y también en la universidad se cultivara ese consumo y ese audiovisual como parte de una política pública como parte de una política cultural en segundo lugar el papel de la universidad yo creo que en materia de desarrollo de observatorios de análisis de las políticas públicas de análisis de la estructura del sistema audiovisual nacional local o regional con una perspectiva latinoamericana pues todavía es una tarea pendiente he señalado el caso de Octavio Guettino pero fue un proyecto aislado que cuando cambió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desapareció quedó borrado del mapa y la universidad no está estudiando de manera integrada el papel de las políticas públicas en general y en particular de la audiovisual ahí tenemos el reto de establecer estrategias de cooperación volver a reclamar de instancias de integración supranacional tipo UNASUR que no tiene consejo de comunicación o MERCOSUR de que es necesario desarrollar la industria audiovisual si queremos construir la patria grande el proyecto de construcción del regionalismo latinoamericano siempre pasa por el imaginario y el imaginario pasa por las imágenes y si no hacemos política en esta materia difícilmente van a cambiar esos procesos y por último el campo de experimentación que yo creo que es muy interesante nosotros ahora estamos trabajando un proyecto de investigación sobre movimientos urbanos y videoactivismo creo que el video recupera ese legado extraordinario del tercer cine latinoamericano de otra narrativa de otro modo de contar y hacer que las nuevas generaciones están haciendo procesos de apropiación del audiovisual muy creativos y que muchas veces ni en la universidad ni en la política pública menos aún en los circuitos comerciales tienen espacios de visibilidad y creo que una política pública debe crear cuencas de cooperación semilleros espacios de innovación de experimentación con el audiovisual porque es ahí donde se va a construir el nuevo cine si hablamos de América Latina el tercer cine latinoamericano o una nueva generación y hornado de lo que sería un modo de contar de narrar de hacer el audiovisual completamente distinto esta idea de que las tecnologías amenazan o cercan por sistema las formas culturales tradicionales es falsa por completo depende de los procesos de apropiación y la política pública puede mudar esa lógica en un sentido bien distinto así que yo espero que tanto la academia como la política pública no espero mucho del mercado puedan impulsar esos espacios de experimentación como nosotros hemos intentado hacer en el Medialat creo que de ese modo podríamos construir la política ya no del Estado sino también de la sociedad civil para hacer posible un audiovisual un espacio imaginario completamente distinto al que hoy día es absolutamente hegemónico en los circuitos y las cadenas de valor tanto en la región latinoamericana como el caso que señalaba de Europa recientemente en la propia Unión Europea no he dado datos pero sería muy interesante que analizaran cómo se ha incrementado notablemente con la TDT y con el incremento del volumen de mercado la presencia radiovisual estadounidense en los espacios de la Unión Europea se sorprenderían se sorprenderían salvo el caso francés el resto es un mercado para la producción hollywoodense lo dejo aquí y de nuevo agradecerles a ustedes la presencia y lean la revista porque les aseguro que el trabajo que ha hecho Susana en la evaluación y seguimiento de los trabajos ha sido muy valioso y hay aportes muy significativos les habrá parecido exagerada la intervención de uno de los autores pero yo creo en efecto que va a ser una revista un número de referencia obligada para los que quieran discutir o debatir sobre política audiovisual desde una perspectiva crítica vamos a escuchar entonces a Susana Cel coordinadora de este número bueno en principio quiero agradecer a Francisco en nombre de Ciespal a Gabriel como coordinador editorial por la oportunidad de haber reinstalado en estos ámbitos los estudios de economía política del cine que tienen que ver con la economía política de la comunicación quiero agradecer a estudiantes amigos que están acá hoy también por la presencia este y la verdad es que de la intervención de Francisco salen unos cuantos debates digo que no están incorporados en esto digamos que propone temas muy interesantes para trabajar este pero la intención que tenía este número por ejemplo el tema de contenidos que es el tema que también decía Jorge Serrano digamos hoy se discute si es necesario tener tantos medios o con las posibilidades tecnológicas digamos que tenemos el video que vos decías si era importante cambiar las cámaras pensar en un software nuevo que se yo cuando la importancia es producir contenidos hay que llenar esos espacios con contenidos sobre todo los espacios que habilitan las nuevas regulaciones de América Latina y esta es una de las dificultades una de las falencias que tenemos tenemos unos marcos regulatorios importantes pero no tenemos con que llenarlos y los llena los mismos de siempre como dice el presidente Correa a través de algunas argucias fundaciones y todo eso y entonces seguimos perdiendo terrenos los que queremos digamos trabajar hacia otro tipo de sociedad porque de eso se trata cuando hablamos de cine y aunque digan que el cine está muerto en realidad lo que muestra este número es que no solo no está muerto está vivito y tratando de sobrevivir en esta región del sur-sur a los digamos a las multisalas y a la producción porque las multisalas no vienen solas como salas de exhibición sino que vienen con los contenidos la misma Sony que establece toda la capacidad digital de las salas que digitaliza salas es quien provee los contenidos porque además tiene productora de contenidos entonces esta especie de neocolonización que sufrimos también nos obliga a buscar otros elementos parte de esa neocolonización también son los estudios sobre cine es decir que se ha mantenido en el tiempo generando nuevos conceptos desde digamos hiper cruces formas novedosas hipermedios transmedios medios interactivos etcétera etcétera pero sometidos a la lógica de lo que los que trabajamos en economía política decimos que en realidad es una lógica de imperialismo semiótico esta es una línea muy fuerte de todos los estudios que tienen que ver también con lo que decía Jorge Serrano que tienen que ver con los estudios de neto corte culturalistas no de estudios culturales en el sentido digamos de la definición de que son los estudios culturales sino que son estudios culturalistas y por otro lado otra línea que es importante que podría llamarse tecnocrática es la que establece digamos todas las innovaciones tecnológicas no genera teorías ni siquiera como los culturalistas sino que hace hincapié en la eficiencia de nuevos software nuevas formas de producción o posproducción y entonces también ahí se produce un vacío entre esos dos vacíos decidimos recuperar esta línea de economía política del cine que tuvo digamos sus iniciadores en Janet Vasco que es una una intelectual importantísima de Estados Unidos que inició estudios sobre el cine hollywoodense desde el lugar de cuál era el dominio de ese cine hollywoodense en el mundo cuáles eran las políticas públicas para imponer esa visión de cine y cómo era la estructura a través de la cual este cine se imponía entonces digamos eso no sólo desde la Universidad de California sino de Oregon donde está en este momento y también los estudios señeros de Anita Simis quien felizmente nos pudo acompañar en este número con un artículo bastante interesante sobre la política de Celso Furtado digamos la política cultural respecto del cine en la etapa de Celso Furtado entonces recuperando esas iniciativas la búsqueda fue pensar bueno en América Latina quienes trabajaban esto y la verdad que el panorama es amplio de quienes están trabajando en esta serie de cuestiones me gustaría decir dos o tres cositas respecto de qué es la economía política del cine pensándolo ya no desde estudios de economía tradicional que se basan solamente en las estructuras de propiedad que son determinantes para poder pensar cualquiera de estos de estas disciplinas sino también digamos cuáles son aquellas tendencias que afectan a los propios contenidos recién Francisco hablaba del problema del cine latinoamericano para ubicarse en festivales internacionales yo diría que los problemas los tienen los festivales internacionales porque realmente con la tradición cinematográfica europea tan importante que tengamos que tener de jurados a quienes protagonizan digamos el cine estadounidense habla mal de los festivales habla mal de qué está pasando también ahí en Europa más que de la posibilidad digamos del cine latinoamericano que tiene otras variantes por ejemplo los festivales latinoamericanos de Toulouse que son sumamente impulsores de todo lo que es esta producción pero hay un problema más además que es cómo producen cine en América Latina no hay una división digamos por región es qué tipo de cine se produce qué tipo de cine se intenta imitar qué tipo de producción trabajando qué elementos por eso digo que me parece que el tema de los contenidos es importante lo pienso porque por ejemplo una producción anual en Argentina en la etapa que acaba de finalizar en el 2015 se producían 110 115 películas por año esas películas tenían como boca digamos de exhibición lo que se llamó espacios incas que eran espacios habilitados por el propio instituto de cine y ahí duraban una semana o dos y venía la renovación digamos con nuevas películas poca salida al exterior y por otro por otro lado cuando alguien intentaba colocar esa película en el circuito comercial se veía impedido porque el circuito comercial está formateado para cierto tipo de películas entonces me parece que esto que decía Francisco es lógico tenemos un problema central porque pese a todos los avances que hubieron en la región y que implicaron digamos cambios de tipo regulatorio marcos regulatorios una mayor producción no se modificó digamos la matriz productiva en estos países por lo tanto tenemos un límite que está establecido por quienes son los que determinan en definitiva hacia donde va esa industria cinematográfica y audiovisual entonces si consideramos que la industria del cine forma parte de la industria cultural y mediática entonces tenemos que pensar también que estos procesos de concentración que se implementaron en la región por los gobiernos neoliberales de los años 80 y 90 no fueron revertidos totalmente es decir hay una realidad que es que se hizo mucho pero no se modificó la base la estructura y entonces en la perspectiva digamos de pensarnos de pensar la tecnología como forma de facilitar a mí me gusta mucho recuperar un autor argentino digamos que está muerto por supuesto que se llamó Oscar Valsalsky que es un científico muy importante de los años 70 que instaló el concepto de estilo tecnológico como forma digamos de descolonización de crear un estilo tecnológico propio en base a las necesidades si me permiten leo a penitas algo de Valsalsky que me parecía muy interesante un país es su pueblo pasado presente y futuro y toda decisión debe comenzar por ahí por su existencia y sus necesidades son estas las que deben dirigir al sistema productivo y no la inversa se vislumbran así nuevos estilos tecnológicos aún no puestos en práctica en ningún país entre otras cosas por no haberse planteado teóricamente este problema con suficiente anticipación para tomar las medidas prácticas correspondientes en vez de someterse al mito tecnológico por falta de alternativas visibles aunque existan por ahora solo en la mente de los hombres y entonces ¿cuáles serían los límites de este estilo tecnológico? pensándolo desde hoy es decir ¿cuáles serían los límites? ya, ya, ya acelero teniendo en cuenta digamos una política pública que intenta recuperar otros sentidos y ahí me parece muy interesante la constitución de ULEPIC digamos porque la ULEPIC esta Unión Latina de Economía Política de la Información la Comunicación y la Cultura que es en el contexto también de donde se dan muchos de estos estudios en 2002 sintetizó la visión y el compromiso histórico de los investigadores latinoamericanos frente a las modificaciones introducidas digamos justamente por esta situación neoliberal ¿no? y entonces hoy digamos está el desafío de pensar los nuevos mercados de información y comunicación y cómo la cultura participa de los circuitos de acumulación del capital es decir cómo la cultura también a través del cine participa de esto entonces los trabajos que están en este monográfico están inscriptos en ese compromiso muchos de los autores no son solamente académicos lo cual ya es decir bastante si fueran académicos comprometidos como son sino que además participan participamos en otras instancias de producción o de asesoramiento o de dirección como en el caso de Jorge que fue director digamos del instituto de cine y entonces ¿cómo participan estos autores? pensando que en el marco de la lucha por los sentidos el cine en su carácter universal habilita la reformulación de la construcción de sentido de una sociedad la creación de un nuevo espacio discursivo entre sociedades e individuos el delineamiento de identidades y estereotipos de conducta acción y conocimiento así como de la memoria colectiva por eso las condiciones en que se produce se exhibe y se distribuye son determinantes en el análisis el cine y el audiovisual son potencia artística que estimulan la agudeza perceptiva con la posibilidad de una actitud crítica el monográfico como bien decía Francisco comienza con un artículo de Lucía Hinojosa Córdoba sobre el tratado de libre comercio de América del Norte y sus consecuencias para México y finaliza con otro acerca del reciente acuerdo transpacífico de asociación económica entonces el monográfico está dividido digamos como en dos partes no está dividido en dos partes pero en cuanto a sentidos pensando en el cine uno sería el que tiene que ver con la producción y el otro que tiene que ver con la distribución y la exhibición Lucía Hinojosa Córdoba de la Universidad de Nuevo León en México tiene un artículo que se llama el cine mexicano en tiempos de acuerdos y tratados internacionales crisis, transformaciones y continuidades aborda la reorganización de la industria cinematográfica mexicana a partir de las políticas neoliberales aplicadas desde el 94 en que entró en vigencia el tratado del libre comercio de América del Norte y que produjera una cantidad de cambios significativos regulatorios y privatizaciones el segundo artículo es de Jorge Luis Serrano magíster de Flaxo ex director del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador hoy en funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que expone montañas rusas de gozo vano industria cultural leyes y cine nacional las transformaciones en Ecuador desde la nueva constitución de Montecristi en 2008 las leyes para promover el cine nacional y digamos la insuficiencia de estas leyes para competir con las industrias culturales globales que suman a la adaptación de los realizadores al status quo por eso hablaba yo de la neocolonización pueden llegar a absorber el talento y creatividad locales después el artículo de Roberto Trejo que es de la Universidad Arsis de Santiago Chile director ejecutivo del canal de televisión de las universidades del Estado de Chile productor independiente en Carnada Fins replantean cine chileno y capitalismo neoliberal apuntes para una crítica de la economía política del cine chileno la categoría del cine chileno de verano los mecanismos que generan un cine cuyo referente sociocultural cinco minutos ya estoy lo constituye el modelo cultural del neoliberalismo con productoras precarias y tercerizadas que sobreviven en base a la explotación y fragilización laboral de técnicos y creativos luego el artículo de Anita Simis de la Universidad Estadual de San Pablo que analiza en Celso Furtado Cultura y Política Cinematográfica el cine brasilero durante la dirección del Ministerio de Cultura por Celso Furtado entre los años 86 y 88 la reversión de la política dictatorial desde 1980 y su propuesta para financiación privada para incluir y fomento el cine nacional que en realidad derivó en un debilitamiento institucional de Embrafín y luego la privatización parcial en un contexto de presión de la industria cinematográfica me faltan poquitos luego el artículo de Hansel Pavel Oro Oro que es de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina y Daniel Olivera Pérez conocido nuestro WPIC de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana que aportan en breve caracterización del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica como Industria Cultural en análisis del cine cubano desde la categoría de Industria Cultural que reconoce la dimensión política y económica de los procesos culturales y en las particulares condiciones de transición al socialismo abordan el ICAIC en la actualidad contrapuesto a las lógicas comerciales respetando el valor artístico del cine y la formación crítica el segundo bloque enfoca sobre lo que es la distribución y la exhibición y ahí el artículo de Diego Rossi de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que además es asesor de la diputada Liliana Mazure que fue presidenta directora del Instituto de Cine Argentina aborda en países de una sub exhibición y nuevas pantallas de cine para una producción creciente el mercado concentrado de la distribución y exhibición en países de la UNASUR entre 2010 y 2014 que integra sala, servicios televisivos públicos y privados plataforma de pagos entornos digitales sobre plataformas de internet etcétera luego Juan Carlos Valencia de la Universidad Javeriana de Colombia y María Alejandra Beltrán López productora de la Señal Colombia analizan en adentro más allá del multiplex los estudios comerciales de audiencia del cine en América Latina las mediciones de audiencia en el cine regional actual en empresas ligadas a las majors y anunciantes y cuyas mediciones globales no evalúan la apropiación de contenidos los procesos de recepción o decodificación sino que cuantifican e instrumentalizan públicos para segmentar nichos de mercado publicidad y éxito comercial Andrés Barradas del Instituto Tecnológico de Monterrey en México en condiciones de mercado para la visibilidad de producciones independientes en la industria cinematográfica mexicana aborda dificultades de distribución y exhibición de cine independiente en México durante 2015 que en muchos casos no cubre siquiera alcance nacional los mecanismos como costos de las copias el virtual print fee que es por pantalla que es lo que cobran los exhibidores a los distribuidores por la reconversión digital que en Argentina están unos 600 dólares porque ahora las películas no son exhibidas ni en una video ni en un proyector ni en nada de eso ahora es directamente el laboratorio manejado por los distribuidores el que les da un código previo pago del canon al cine para que el cine proyecte codificado digamos la película entonces esto para un productor independiente que además lo duplica por un cálculo un poco raro que no me da el tiempo pero que en realidad es así se hace muy costoso no solamente por esto sino bueno todas estas los costos de las copias etcétera se constituyen en trabas a la circulación luego el artículo de José Gibson Delgado Dantas de la Universidad Federal de Alagoas Brasil y Gardia Rodríguez de la Universidad Federal Fluminense de Brasil en cine y televisión la configuración contemporánea de la economía creativa del audiovisual en el contexto brasilero analiza la reconfiguración económica cultural en este último siglo que reorganizó también el campo audiovisual brasilero integrando cine y televisión mediante políticas de acuerdo entre el fondo sectorial del audiovisual y la ley de la TV por cable y por último estoy llegando justito Karina Lucchetti que es de la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires en su artículo Hollywood el copyright y el TPP describe los contenidos del acuerdo transpacífico de asociación económica firmado en 2016 por 12 países un tratado de libre comercio sobre propiedad intelectual criminalizador que amenaza la libertad de expresión el debido proceso la proporcionalidad de las penas en beneficio de las majors y empresas transnacionales de medios esto explica por qué ya no se pueden bajar películas de torrent y de una serie de lugares fueron desapareciendo en función de estos nuevos tratados ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley?